hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí oigan feliz año nuevo espero que se les haya pasado muy bonito platiquenme qué hicieron cómo se la pasaron cuáles son sus propósitos y todo este show de cuando entra el año verdad se hicieron de esos rituales para el amor ese tipo de cosas en fin hoy primer vídeo del 2020 vamos a hablar sobre tendencias tendencias en cuanto a colores y qué tipo de maquillaje vamos a estar viendo en este año y pues bueno como empecé muy bien el año no tengo mi tripié aquí en mi casa entonces improvisé aquí un setup entonces estoy muy agachadita es por eso vamos a empezar esta información se recopiló de diferentes fuentes como pantone glamour mx y mary claire pero no sé si está bien pronunciado pero creo que es mary claire algo al estilo ustedes saben de acá verdad para empezar el color del año va a ser el classic blue no es un azul ni muy marino ni muy celeste es como el medio este va a ser el color del año según pantone entonces lo vamos a estar viendo en outfits en maquillaje labiales delineadores todo esto la meta de este color o más o menos lo que queremos en el año es calma algo clásico elegante simple y que nos dé confianza fuerza si verdad entonces como que fierce pero en cuanto a tendencias de maquillaje lo que vamos a ver vamos a enfocar no tanto en las pasarelas sino en red carpets y las redes sociales esto va a ser lo que nos esté dando esa tendencia entonces qué es lo que vamos a ver en el 2020 o qué es lo que viene de moda va a ser pieles súper perfectas súper nutritivas labios también como jugosos ya lo mate ya no está tan de moda estamos un poquito con la onda glossy como carnosito y rímel vamos a dejar un poquito ese maquillaje como mega perfecto y pestañón y ceja de instagram y vamos a pasar un poquito al lado más natural en cuanto al contour por ejemplo va a ser un poquito más suave más como lo hago yo por ejemplo este va a ser mi año de maquillaje va a ser un poquito más natural no va a estar la línea como que tan marcada va a ser como que solo embelleciendo tus facciones no que parezcas alguien más esto es lo que vamos a ver en el 2020 en cuanto a los ojos aquí hay como opiniones divididas porque una fuente que es marie claire se enfoca más en red carpets y redes sociales y glamour mx se enfoca más en pasarelas entonces pues como que recopilé información de ambas que me hicieran más sentido en cuanto a los ojos vamos a ver por ejemplo delineados gráficos ya no tanto como el delineado de gato casual que vemos o el de siempre pero un poquito más como que el delineado en la cuenca y luego lo unimos con un delineado sobre el párpado móvil a lo mejor delineamos por la parte de abajo de los ojos y esto viene en colores estamos entre colores verdes neones y colores pasteles como que lo de este año son los colores pero no necesariamente sombra de color sino agregar ese poquito que hace que se vea diferente es lo que vamos a estar viendo en el 2020 el iluminador sigue oigan esta tendencia llegó para quedarse neta el iluminador yo creo que fue lo mejor que pudieron haber puesto da un aspecto tan bonito en la piel y también hay colores entonces puedes tener como un ligero como brillito rosita verdecito o sea que es algo ligero no es una marca y roja azul del color que sea entonces el iluminador sigue fuerte en cuanto a colores de labios por ejemplo nos vamos a enfocar más en los tonos rojos carmesí o algo así como que naranjocito rojito para el verano y a lo mejor para el invierno vamos a ver lo que es por ejemplo un burgundy un vino son los colores que más van a dar aunque dicen que también este tipo de tonos se van a usar en primavera verano porque como los ojos van a estar bien suaves queremos darle un poquito de elegancia y fuerza con los labios recuerden que siempre hay que balancear entonces como la onda de los ojos viene más ligera los labios vienen un poquito más fuertes también vamos a ver un poquito sobre cejas ya las cejas no vienen como muy marcadas muy perfectas entonces si eres como yo que no eres tan perfecta tan metódica es tu año y es mi año entonces vienen un poquito más naturales despeinadas si eres como yo que no tienes cejas tienes que seguirla maquillando pero a lo mejor ya no ser tan perfeccionista podemos agarrar un gel de cejas y nada más como quedar un poquito de color peinarlas o si te la maquillaste pues a lo mejor no rellenar tanto que no se vea de que como el sharpie ahí y con un gelecito de cejas peinar para rellenar un poquito la dimensión todo esto es lo que se va a estar viendo en cuanto a cejas y en cuanto a pestañas también tengo opiniones divididas un lado me dice que ya no va a haber pestañas postizas tan grandes que es más como la natural tus capitas de rimel y aparte viene también como la versión de twiggy que son como muchas capas se ven como grumositos eso a mí en lo personal no me gusta no creo que se vea como halagador a ningún ojo pero a lo mejor en pasarela se puede ver bien y del otro lado tenemos que las pestañas siguen y grandes y con brillos y todo entonces en cuestión de los ojos yo creo que es importante combinar ambas como opiniones o tendencias usar lo que más te favorezca creo yo como ya mencioné en cuanto a los delineados por ejemplo vienen de colores ahorita vienen los colores pero como pasteles como vibrantes o sea o es tu ojos terra así como que no casual tranquilo o es los ojos con color entonces si no quieres usar sombra de colores tenemos la opción de delineados de colores pero si quieres usar sombras de colores vienen los smokies nuevamente creo que el smoking nunca se va a ir porque es una técnica muy clásica de maquillaje pero lo importante ahorita es que lo podemos combinar podemos hacer un smoky rosa pastel melón amarillo naranja entonces lo que dicen aquí lo que explican es que lo importante es por ejemplo compactar o aplicar la sombra en tu párpado móvil y de ahí difuminar que sea solo de un color como se dieron cuenta es como mucha información a lo mejor no todo lo puedes aplicar en un mismo look pero puedes usarlo diferente dependiendo la ocasión a donde vayas si es a lo mejor un bronchecito pues a lo mejor una sombra terra con un delineado lavanda se puede ver muy bonito pero si vas a salir de noche a lo mejor te puedes hacer un smoky naranja un smoky melón con mucho iluminador con labios rojos y se puede ver como muy imponente recuerda que el maquillaje es parte de tu outfit si no quieres que sea como el protagonista por ejemplo suponiendo que traes un vestido negro liso puedes ponerte como un poco creativa en tu maquillaje y que éste sea como que el atractivo verdad pero si traes un outfit como que ya con mucha cosita no sé lentejuelas brillitos una faldita de de así como de piel que a lo mejor ya llama suficientemente la atención puedes hacer un delineado en rosa pastel en amarillo en verde que a lo mejor dices es algo muy sutil pero complementa es como un accesorio entonces siempre recuerda que el maquillaje va a ser parte de si quieres usar por ejemplo el color de temporada pero te da como cosita ponerte un delineado azul o labios azules pues a lo mejor usa una blusa azul y complementa con tu maquillaje no sé si me estoy explicando espero que te haya servido esta información yo sé que algunas cositas como medios se contradicen pero al final del día es maquillaje entonces podemos jugar con él podemos probar ciertas tendencias me gustan o me gustan o podemos quedarnos en un clásico ustedes saben que un delineado negro labios rojos nunca fallan eso fue todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado no olviden darle un like una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como eliesboajardo en mi web en facebook instagram twitter y en mi canal de youtube espero que empiecen al 100 este año mis mejores deseos mis mejores vibras y nos vemos la próxima semana bye bye chau 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 chau